El camino que los videojuegos han recorrido se está convirtiendo en uno que solo suma años a sus espaldas. Y ya sean sorpresas o resultados algo agridulces, por no decir desastrosos, siempre podemos ver atrás y recordar el comienzo de aquellas franquicias que se han encargado de marcar una época para muchos en este medio, con muchas de ellas tratando de regresar de alguna manera u otra para recordarnos que aún pueden ser relevantes en tiempos modernos. Aún con algunas de ellas perdiéndose a sí mismas en el intento de regresar triunfalmente, como lo es el caso de la saga Halo. Todo un pilar en la historia de Xbox y los videojuegos en general, que recientemente fue tendencia por el anuncio del cambio en su motor gráfico, diciéndole adiós al motor Sleep Space y hola a Unreal Engine 5. Una apuesta más segura de trabajo, supongo. Además, en Nintendo por aún mantenerse relevantes, 343 Industry pasaría a llamarse ahora Halo Studios. Ahora sí, 100% dedicado a expandir el contenido de la saga. Bueno, Infinite no, eso ya no se va a expandir. ¿Pero cuál es la razón de este cambio que intenta hacer que Halo siga manteniéndose relevante aún con la llegada de nuevas IPs? ¿Más que mantenerse por la nostalgia de los jugadores? Bueno, pues acompáñenme, porque hoy vamos a hablar de Halo Studios y la lucha de Xbox por preservar a un grande. Si bien con el paso de los años, Halo ha estado presente tanto en novelas, cómics, series para servicios de streaming y demás, todos buscan una nueva aventura del jefe maestro en los mandos. Aunque desafortunadamente no han podido rifarse con un título que pueda establecerse como antes de Halo 4. Y digo, Halo murió en Reach. Pero desde el efecto que provocó Halo 5 ha hecho que la mayoría vean con mala cara lo que se intente mover con la saga. Aunque a su vez y con el tiempo, este título se ha convertido en un gran infravalorado por los jugadores, comentando que no se merece el odio que recibió en su momento ni la forma en la que lo siguen tratando hoy en día. Ya que según por muchos, desde aquí comienza el descenso de la saga. Pero vamos a irnos un poco más adelante para hablar de los problemas de Halo Infinite. Además de que algunos los dejó insatisfechos la campaña principal por su... reinicio en busca de regresar a la fórmula clásica de la saga y la narrativa que no complació a todos los jugadores, el terreno que siento también es muy peligroso fue el online. Digo, estoy más que seguro que muchos creemos viendo los cortos de Red vs Blue. Además, este es el lado de la saga con el cual estoy más familiarizado. Con varios reportes sobre la caída de servidores, días completos en los cuales era imposible acceder, microtransacciones para personalización de los Spartans, contenido que prometía y aseguraban que llegaría periódicamente solo para dejar esperando a los jugadores o... Dejen ustedes eso, seguro pudieron disfrutar el Battle Royale que nos aseguraron que estaba por llegar. Ah, esperen, eso tampoco llegó. Promesas de expandir contenido jugable y sacando noticias sobre los pases de batalla con mejores opciones de personalización solo hizo que de a poco el online fuera en declive hasta llegar a su récord mínimo de jugadores simultáneos. Con cada mes que pasaba, supuestamente intentando revivir el título, intentándolo tanto que llegaríamos a un borrón y cuenta nueva. Pero antes de eso, ¿por qué todo este contenido prometido nunca llegó? Seguro recordarán que durante su desarrollo hubo un par de retrasos en cuanto al mismo. Esto porque supuestamente estaban pensando en cambiar completamente el motor gráfico del título, solo que al menos ellos sí lograron sacar el juego. ¡Fuerza, Silksong! Comentando que esto se debía a que el estudio siga trabajando con las mismas herramientas que lo traían arrastrando desde que Bungie trabajaba con la saga, las cuales, a comparación con otras de la misma época, ya resultaban algo arcaicas. Bueno, el caso era tal que desde ese entonces ya pensaban mover todo a Unreal, debido a las dificultades que se presentaban durante el desarrollo, con las cuales el equipo se veía obligado a trabajar día con día. Claro, todo esto sumaba a los conflictos entre el personal de 343 con Microsoft, siendo que no se permitía contratar a personal de planta para trabajar dentro del estudio, teniendo subcontratadas a personas específicas para cada área del desarrollo por un tiempo determinado sin posibilidades de expandir el contrato aún pese a los retrasos que se generaran durante el desarrollo del título. Hasta hubo un cambio del director creativo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dicen? Estamos atando los cabos, ¿no? Aunque Infinite prometía mucho, varias cosas de manera interna ya andaban indicando que no iba a terminar de la mejor manera posible, siendo gracias a esto que la idea principal de un mundo 100% abierto ya no sonara tan tentadora para el estudio. Y claro, el juego ya tenía que salir, tenía que ponerse a trabajar. Pero estos retrasos no siempre eran culpa directa de los trabajadores como lo comenté antes, sino del software con el que se trabajaba en ese momento. Este intento de motor gráfico no tiene ni pies ni cabeza. Según los mismos trabajadores del estudio, trabajaban con herramientas de código antiguo, código que data de los años 90 más o menos, limitando de esta manera la capacidad para que el título furulara como debería. Por lo mismo de que el motor debía seguir en constante actualización para seguir siendo funcional, con el paso del tiempo recibiendo sus buenas modificaciones, sus parches y su lavado de cara para que siguiera siendo útil en lo que podría ser útil. Lo que desembocaba en varios problemas al momento de correrlo, desde la vista de un desarrollador y como jugador, ya que los problemas de estabilidad estaban presentes en ciertos momentos del título, al igual que los defectos en renderización gráfica y simulación de contenido. Ahora, si agarras todo esto y lo intentas poner en online, pues ya no había de otra, pues Slip Space solamente era una bomba de tiempo la cual solamente presentaba fallos de advertencia para recordar que era hora de tirar la toalla y cambiar el motor gráfico. No solo por el bien de los jugadores que esperaban un título a la altura del nombre de la saga, sino también por los trabajadores que se habían forzado a trabajar con lo que tuvieran a la mano para cumplir con los tiempos de entrega, mientras procuraban no descomponer el trabajo que ya habían realizado anteriormente, con Microsoft respirándoles en el cuello. Pero esto tenía que cambiar, siendo que ahora después de tantos problemas llegaría un Real Engine 5 y el cambio de nombre del estudio. El cambio de nombre yo la verdad sí creo que solo es un morrón y cuenta nueva para intentar conectar con los chavos, asegurándose de que ahora sí, ahora sí están bien comprometidos con el proyecto y ya el pasado es el pasado. Pero el cambio del motor gráfico sí me parece muy lógico, comparada con los motores gráficos previos con los que se movía la saga. Además, pensando muchísimo más en los trabajadores, siendo que hay más desarrolladores familiarizados con el motor, más que tener que aprender una herramienta obsoleta, pudieran encontrar algo más competitivo. Como comentario, también con la noticia se dejó ver avances del nuevo proyecto en el que se estaba trabajando, Project Foundry, sin mostrar imágenes directas del siguiente título y solo demostraciones de cómo podría verse este nuevo juego en este nuevo motor gráfico. Y la verdad, reconozco que se ve asombroso. Yo no tengo duda de que Halo es un grande que ha formado todo un pilar en lo que conocemos, todo un ícono a cultural geek para las generaciones. Y solo las empresas deciden cuándo jubilar a sus peces gordos, que también por las malas decisiones de la empresa y por el estudio que trabaja con la saga, sea lo que lo haya puesto en el estado en el que se encuentra. Pero a pesar de lo último, aunque yo no sea un gran seguidor de la saga, sí que disfruto ver el efecto que tienen los fanáticos ver una nueva aventura de uno de sus personajes favoritos y también sagas favoritas. Y si estos llegan para contar una nueva historia y de ser posible en pro de los jugadores, es un regreso que también espero con ansias. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que al ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con tus amigos, que ayuda muchísimo a seguir haciendo crecer a esta asombrosísima comunidad. ¿Tú qué opinas al respecto sobre el cambio del nombre del estudio y el salto de motor gráfico? Dejen los comentarios que como siempre ando dándome una vuelta para chismear un rato. Mis redes sociales las tienen ahora mismo aquí en pantalla como en la descripción por si es que gustan seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós.